Detox es presentado por Audio Música Comienza ahora por la Z, Detox Una invitación a dejar las etiquetas de lado Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl Junto a Rob Martínez Ya estamos al aire, oye, ¿cuándo termina la semana? Uno no puede salir los domingos, solo voy a advertir que por ir a ver a Rosalía voy a pagar la culpa toda la semana, me estoy muriendo Niño nuevo, te cuento que me estoy muriendo No estoy en edad, ya soy un caballero, no estoy para saltar en un concierto, dos horas porque se mandó un pedazo de concierto Para los que fueron yo creo que la disfrutaron Y tiene mucha relación con el capítulo hoy día Porque ya está conectado Marcelo Romero Quien nos presenta su primera novela, malditos Quiero saber lo que fueron las clases con Donoso en el pasado Quiero saber un poco de todo Y escribe una novela sobre violencia de género Dentro de muchas otras cosas ya vamos a ir contando Y por qué quiero, digo, qué relación tiene esto con Rosalía Cuando una mujer decide sobre el escenario hacerse cargo Dejar atrás toda esa crítica social que tiene y disfrutarlo Es porque tiene talento Y eso es lo que se pudo ver ayer en un escenario En un mercado donde además los hombres en la música dominan en un 100% Los soltados, las bandas, etcétera Tener mujeres que llenen escenario es cada vez más difícil Porque la competencia es mucho más dura para ellas y exigente Y ahí hay un tema de afecto, de cómo se presenta en la sociedad De cariños y demás Y eso mismo incide también Cómo me conecta con este libro Que está acá ya, Marcelo Porque, bueno, tú hoy tienes esposa, tienes hija Te hace pararte de manera distinta frente a la vida Pero los protagonistas de este libro Te paran desde una mirada donde Todo es por amor O donde Ese amor romántico nos hizo mucho daño No sé si fue Disney No sé si fueron los cuentos que Tradujimos mal de niñez Pero algo pasó Y eso se perpetuó en el tiempo Terminamos teniendo esas relaciones tóxicas que Marcan un poco este libro Yo quiero saber Primero, ¿por qué una novela de este tema? ¿Entonces tú? Me preguntaba por qué hacer una novela de este tema ¿Por qué hacer una novela donde se revela? Se deja ver Y de manera tan cruda Pero sin ser morbosa Lo que es la violencia hacia las mujeres Lo que es la violencia en una relación Y lo tóxico que es todo esto que está alrededor de ese escenario Que hasta hace algunos años era desconocido El Ministerio de la Mujer en Chile existe hace pocos años Y un candidato presidencial lo quería derogar Porque sentía que no era necesario Cuando solo en el 2021 hubieron más de 35 femicidios Y convengamos que para que existe un femicidio Es porque la muerte fue lenta, fue dura Y hubo un proceso anterior muy largo Entonces Cuando yo empiezo a revisar tu historial Y pienso en tu primera novela ¿Por qué hacer una novela de esto? Mi pregunta uno ¿Se escucha? ¿Escucha lo que hablo? Perfecto Ah, ya Sí, que pensé que me estaba hablando a mí No estaba hablando a mí Estaba hablando como a la gente Mira Bueno, todo esto partió el año pasado Yo estaba Lo mismo que tú dijiste Que partió el año Y en febrero creo que ya habían 5 femicidios Entonces Bueno Yo ya había publicado Ya había pasado este libro que tengo acá Que se llama Como el placer lo permite A la editorial Me publicó Entonces estaba buscando algo más que escribir Y cuando Entregué este libro Todas las novelas O los cuentos que tenía anteriores Ya no eran Como el El estilo que ya estaba Que estaba haciendo Que era nuevo Como que yo mismo había Como Había cambiado el estilo de escritura Entonces estaba buscando algo que 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 escribir Y justo En un canal de televisión En la noticia Muestran No sé Quinto femicidio En un mes y medio Entonces Nos miramos con mi esposa Que estaba viendo la noticia Y me dice Oye, pero Qué malo Me dijo Que van a hacer todas estas cosas Me dijo Eso tú deberías escribir Algo así Para hacer como Visibilizar todo este asunto Porque no hay Una novela No hay Algo escrito Que muestre como Qué está pasando en Chile Con este tema Además Desde los ojos de un hombre Convengamos que hay una diferencia Ya de género Y esto no es por ser Machista Feminista Nada de eso Pero que El género ya nos define De manera distinta Cómo nos enfrentamos A la vida Hombres y mujeres Y además Cómo el género En este caso Las mujeres Son mucho más violentadas Claro, pues Y empecé a investigar Y casi No sé El 99% Lo que tú encuentras De violencia contra una mujer Está escrito por mujeres Periodistas Hay Investigadoras O hay personas Que dan sus propios testimonios Pues es mujeres Entonces Además Ahí fue un desafío Para mí también De verlo desde afuera Meterme en el mundo De todo este asunto De la violencia Bueno Y de partida Yo me ayudé Con varios libros Y uno de los que yo leí harto Era este libro Mira Cariño Malo De la periodista Rosario Moreno Que aquí muestra Justo lo que dice La violencia Muy mal libro Claro Pero este habla Sobre la De la mujer En clase alta chilena O sea Es lo que más tuve a mano Aparte de películas De series De otros Instagram Que seguí ahora Pero esto me ayudó bastante Esto fue como Mi base Porque aquí Aparte de Demostrar Que La violencia Va desde Del pololeo Habían niñas Que tenían 17 años Hasta mujeres Que tenían 60 70 años Que todas su vida Sufieron violencia Desde parte de sus parejas Y lo bueno De este libro Es que este libro Aquí tú encuentras Hablan acá Fiscales Abogados Las mismas víctimas Inclusive ya empezó a tratar A un par de victimarios De por qué llegan A lastimar a sus parejas Entonces Es la mirada En conjunto De muchos factores Que incide En que se produzca La violencia Entrefamiliar Y entonces Y entonces Ahí yo Tomé un poquito La base De eso En dos o tres meses Hice como La 30 40 50 páginas De la base Que iba a ser Mi novela Y ahí comencé La investigación Primero yo hice Toda la parte Como fantasiosa Como era un hombre De la novela Y de ahí Empecé a hacer La investigación Yo fui A carabineros De Chile Estás cerca De mi casa Me entrevisté Justo con Una oficial Que recibe Todo lo que son Denuncias De maltrato De violencia Familiar Y me abrió El ojo De muchas cosas Psicólogos Yo hice Perfiles psicológicos De los personajes En nuestra editorial Bueno Yo soy Trabajo En la editorial Trayecto Acá también Habían varios Actores Que eran fiscales Que habían sacado Libros Abogados Que habían sacado Libros Y también Le hice las consultas A ellos O sea El tema No fue Un tema Antojadizo Que lo quise hacer Porque era el boom Que estaba pasando Y no sé Cuándo en el libro Si no fue Más que nada Quise hacer De esto Llevarlo a una novela Ficticia Para que la gente Viera Que es lo que es Sufrir Abuso Intrafamiliar O abuso Sexual O abuso Cualquier tipo de abuso De la mujer en el país O sea Entendamos primero Que hasta hace algunos años Se desconocía Lo que era Violencia económica Violencia psicológica Violencia emocional Y solo se refería A la violencia física Ni siquiera A la violencia sexual O sea La emancipación femenina Ha sido algo también Muy actual En un proceso Donde ¿Cuántas mujeres Dentro del matrimonio Han sido violadas Y perpetuadas Este nivel de violencia? Entonces Cuando Yo siempre lo toco Como chiste Porque Pero me acuerdo Cuando entré a estudiar Periodismo Era siempre me reía De esa portada Del titular De la cosmopolitan El placer De una mujer A los 40 años Era una forma De machismo Y perpetuar La violencia O sea Como Una mujer Tenía que estar Sometida A un yugo Y además Ser la responsable De que la unión familiar Estuviera solo por ella Porque ese también Es un error Que se ha perpetuado Hasta el día de hoy Sí Como tú dices El cambio De estos Dos o tres años Acá Que se ha abierto Muchas cosas De mente De la gente O sea El hecho de la pandemia También ayudó A que mucha gente Leyera otras cosas Entonces Yo me encontré Con muchos libros Que también Estuve viendo Películas Se hizo muchas series También La jauría También Yo la vi Las dos temporadas Muy buena La actuación De las chicas Y No sé Muchas cosas Y ver la tele O sea Mucho de lo que está En mi libro Tu novela a tele O sea Porque Sin ser una novela policial Ser O sea Es una novela Que puede ser muy real Porque está Ahora entiendo Cómo fuiste narrando Fuiste a carabineros Fuiste para allá Empezás Ya Entiendo el cruce Y para que la gente Sepa un poco Es como que uno Estuviera viendo Perdón el símil Espero que no te moleste Pero yo lo admiro cantidad Los comienzos De Carlos Pinto Cuando empieza a narrar La historia Un poco como Ese relato Suave Normal Que nada Hacía presagiar Y de repente Plaf Y uno se da cuenta Que con esos matices Siempre han estado Y son los que terminan Provocando El desenlace Que ya No voy a dar detalles En el libro Pero que me hacía Muy grato leerlo Siento que era muy crudo Está muy bien contado Pero no llegaba a ser Buervoso Porque Convengamos Un libro De violencia hacia la mujer Es fuerte O sea Pensemos lo que acaba De pasar Este fin de semana Día viernes Siete de la tarde Se define la pena De Martín Pradena La pena más alta Que él podía tener Con las responsabilidades Tácitas Porque así se hablaba En un minuto Respecto al suicidio De un adolescente Porque había sido violada Y básicamente Había tenido sexo Sin su consentimiento Algo que no debería pasar Tampoco debería pasar Si tomó alcohol Ah pero es que estaba curada No es que Flaco Ni curada Ni enojada Ni De ninguna forma No Tú no puedes poseerla Como un objeto Y eso es algo Que me voy a entendiendo En los últimos años Hay un director de cine Que también está detenido Por abuso de poder De lo mismo Y así suma y sigue Si vamos a la política Cargos públicos Y demás También debe pasar Y las mujeres Han sido violentadas Constantemente O sea Yo me acuerdo Estudiaba en ingeniería civil Y los profesores Decían Aquí no hay mujeres lindas Si eso no es violencia ¿Qué esperabais Después cuando salió La titula No, así se ve Hace años Yo estudié En un liceo Que era Un liceo industrial Entonces Ahí todo era Todo éramos hombres Y habían cuatro o cinco mujeres En todo el liceo Y la tenían puesta Estaban todos en un puro curso Para que se vieran como acompañadas Pero también Lo que tú me dices Todo partió bien fuerte Cuando partió este asunto Del Wallheim Bueno Del De este No sé El productor Del director Cuando en el fondo Se revelaron Que él había hecho El abuso de poder Claro Y lo normalizamos Y lo Es que ese Ese es el primer error De este escenario En el que estamos Normalizar la violencia Porque ahí viene Este espiral de silencio Donde Pasaba mucho Me acuerdo Mi hermano es abogado Entonces Llegaban a Típico Violencia Intrafamiliar Y llegaba al tribunal Y no Pero es que Lo hace porque me quiere No Es que estaba tomado Y se repiten Y un ojo morado Dos ojos morados Le faltaba un diente Y así Podían pasar años Entonces Es un escenario En el que creció Chile Y yo creo que los cambios De una u otra manera Vinieron Si miramos A nuestro alrededor Brasil Mucho carnaval Mucho desnudo Pero tiene que poner Todavía metros Separados Hombres y mujeres Porque El acoso es algo real Yo creo que las cosas Empezaron a cambiar en Chile Cuando Logramos tener una presidenta mujer Gusta que le guste Pero en el fondo Eso ya nos posicionó Donde el poder Donde además teníamos Una Merkel En Alemania Y se podía hacer cargo De Europa Y donde Dejaron de ser El sexo débil O dejaron de ser No tiene las mismas capacidades Hasta las mismas marcas De toallas higiénicas Supieron cómo cambiar Y darle fuerza a las mujeres Sí, conoces Eso Todo lo ves tú Mira También eso De la Tuviste de Bachelet También ayudó Que Bueno Cristina Hickner De Argentina También asumiera Y creo que hay otra Que No sé En Latinoamérica También que hay otra Presidenta Que también hubo No sé Si Filipina Algo por allá Pero Piensa que Piensa que Estados Unidos Es tan machista Que todo el mundo decía Va a ganar Hillary Clinton Y claro Y las encuestas decían Etcétera Y era un escenario Que es tan machista Que ahí es cuando No lo vemos El norteamericano No aceptó Que ella siguiera Casada con Clinton Aunque Fue engañada Y no salió presidenta Imagina Y ese fue un voto De castigo O sea Cuando Volvieron a revisar Las encuestas Y eso demuestra Un machismo Cuando Hoy día Todos lloran A Lady B Bien mal De nuevo La 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 reina Del pueblo Y salió arrancando Y no la dejábamos Vivir Y La mujer no tiene Derecho a rehacer Su vida Entonces Estábamos en un escenario Que no es tan antiguo O sea Tú naciste en el 74 Y el 84 Recién estamos en el 2022 Y recién Estamos viendo cambios Recién hoy Las mujeres Pueden decir No quiero ser madre Y No hay que violentarlas Por eso No hay que ir También Están abriendo Muchos Trabajos Muchos Que antes no estaban Cargadas las mujeres Entonces En esos trabajos También Te explico Que ella No tengan hijos Entonces También todavía Está Todavía estamos Rastrando un poquito Eso Hasta los Los sueldos Todavía no son los mismos Y quiero que Nunca vamos a llegar A que una mujer Te care lo mismo Tu nombre Siendo gerente En la empresa No hay que estar a cargo De otra De otro Elabor Pero ser gerente En la empresa Nunca va a ganar Los mismos Que gana un hombre Gerente general No va a ser Va a llegar A recursos humanos Finanzas Llega como Pero no va a llegar A gerente general Si va a presidente De un directorio Es verdad La hermanita Solari Son las únicas Tal vez Porque ahí Tienes el hijo Del dueño Claro Bueno Y hay otro dato De lo que tú decías El año pasado A mediados de año Cuando ya estaba Acción de la novela Canal 13 Hizo un reportaje Diciendo que En esa fecha Ya iban como No sé No tengo la cifra exacta 150 femicidios A mediados de año Ellos calculaban Que por cada mujer Que moría en Chile Habían otras 5 o 6 Que se salvaban De morir O sea Por cada femicidio Hay que multiplicarla Por 6 O quizá por 10 La que se salvó La que no llegó Al hospital Entonces No solamente Los femicidios Oye 100 femicidios Son 500 Mil mujeres Que son Agredidas Anualmente Pero que son Bien violentadas Y otras que son Violentadas Por menores Cuantías O sea Un golpe O poco Te dejé sin plata ¿Cachai? Porque también eso Es lo que tú dices Por el asunto económico También No le da independencia A la mujer Claro Porque si pensamos Las relaciones anteriores Nuestras abuelas Etcétera Muchas fueron dueñas De casa Más allá Más allá Si tenían una profesión Entonces Ahí estábamos En un escenario Donde La violencia Económica Era clave Yo soy el macho proveedor Yo mantengo Yo decido Tú me atiendes Y eso era Perpetuar una forma De violencia Claro Y lo otro También Que si tú te fijas Las mujeres De Jorge En 1900 1950 Tenían 5 6 8 hijos Entonces También eso Es para mantener En la casa O sea Mi abuelita Tuvo 7 hijos Más 2 3 que fallecieron Cuando eran chicos ¿Cachai? Entonces Fue cambiando Ahora las mujeres Son más profesionales Y quizás tienen 1 o 2 hijos ¿Cachai? Entonces también Eso le da más Independencia a ellos A ellos ¿Te acordás que Ya En los 90 Una familia decía No, yo voy a tener 2 hijos Tampoco Y el kilo guagua Es caro O sea Después de decir Tengo uno Y solo uno Ese niño va a nacer triste Teníamos unos conceptos Tan errados de la vida Que hasta el día de hoy Se han ido perpetuando Bueno Esa gente está jubilando Esa gente No ha querido cambiar Ni constituciones Ni demás Pero por lo mismo Por no entender Los espacios En cómo Cohabitamos Cómo coexistimos Y donde también Hombres y mujeres Aunque sean distintos Es necesario Que sean distintos Y Y cuando yo tomaba Tu libro Y estaba leyendo Cómo Julieta Iba entrando Que es la protagonista Cómo iba entrando En este proceso Que muchas veces Normalizaba Y ahí me quiero detener Porque Normalizamos Ciertos consumos Como el alcohol Como el cigarrillo Como Etcétera Y terminamos Haciendo oídos sordos Al consumo de droga O culpando Que es la droga En sí El que Termina generando Cuando normalizamos Previamente Los consumos Y cruzado Con este amor Romántico Como Entonces Iba generando Yo iba leyendo Iba pensando En Julieta Y yo decía Pero Para allá no es Pero para allá iba ¿Por qué pasa eso? Porque en el fondo Claro Hoy se puede reír El meme Como La tóxica Con el tóxico Por ejemplo Los típicos chistes Como internet Como No Los celos Está comprobado Que son mucho más celosos Los hombres Que las mujeres Estamos hablando En relaciones Heteronormales El hombre Siente más miedo Pero además El hombre Busca más Las oportunidades De ser infiel Una ecuación Muy rara Y volvemos Al mismo sentido De la pertenencia Como Vas a ser Un objeto Julieta Para este Personaje ¿Tú lo tildarías De oscuro? O de mal educado De que tuvo Mala crianza O es culpa De la sociedad Sí, mira Yo hoy día En el trabajo Estamos conversando Cierta de personas Que a veces Quiere sentir un papá O una mamá Y ahí se va también En la crianza Como tú dices Y va la oportunidad Que uno Tiene ganado En la novela Supuestamente El personaje De Mario Que es el personaje Que abusa De las chicas Él tiene Varias oportunidades De poder entrar O salir O querer optar O seguir las drogas O las malas juntas Pero él Él tiene la posibilidad De elegir Su familia Es totalmente Se lo dio a todos Yo conozco gente Que tuvo muchas carencias No sé Les falta papá Les falta mamá Les falta comida Les falta ropa Les falta educación Pero no son malas personas Aquí el personaje De Mario Tiene muchas Posibilidades De poder salir Desde donde La familia Quería que no llegara Porque son de un lugar Donde Uno tiene malas juntas Pero él decide O sea Él decide por sí mismo O la facilidad De algunas cosas Continuar con eso Y eso le abre La posibilidad De tener O manejar O estar por sobre La La palabra Por sobre El personaje Que es de Rocío Entonces Él era como su dueño Y él Le metió en cabeza Que Que al final El daño Que le hacía a ella Era porque la quería Y tenía que Ella responderle Con un cariño ¿Estás? Claro Lo hace porque me quiere Como había dicho La frase recién Me pega porque me quiere Es como Claro Y eso pasa en la novela O sea Bueno Para que la gente sepa La novela trata De dos hermanas Que se involucran Con un personaje Que es Mario La primera hermana mayor Lo conoce Cuando tiene 19 años Está empezando a estudiar Enfermería Ella es la protagonista Pero ella lo deja a tiempo O sea Al año de conocer Lo deja a tiempo Pero su hermana chica De 14 Crece Y cuando tiene 18 Se involucra con Mario Y esa es la trama Y eso es muy común En una sociedad Que Como si no sobraran Los hombres Eso nunca lo logré entender Pero es muy común Entonces Esa es la trama Entonces Bueno Lo que tú decías Al principio No porque Este libro Trate de violencia Yo voy a mostrar Violencia O sea Ya el libro Habla de violencia Y no necesito oponerla Inclusive Mi editor Que es Aldo Berrios Le sacó un par de escenas Donde yo era Un poquito más explícito De la violencia Entonces me dijo No aquí es mucho Entonces le quitamos Alguna escena Demasiado descriptivo Claro porque El libro Ya habla Del problema De la violencia Entonces Pero eran Las escenas Que yo había puesto La novela No era No que tú Eras llenas de escenas Escenas puntuales Que dije En esta No sé La página 100 La página 300 Vamos a poner esta escena Y él dijo No Quitémosla O suavizamos Un poco Las escenas Porque ya La novela trata de eso Era como pegarle en el suelo A la persona Que estaba Sufriendo Entonces fue un trabajo Fue un trabajo Bien Bien profesional Que me ayudó Aldo Berrios Que es el editor Que también es escritor Y cuando presenté El proyecto De la editorial Le pareció Un buen tema Porque Como tú dices Ningún hombre O que sepamos Hay retras Claro Hablan desde la violencia Desde el otro lado Y ahí Quiero ¿Cómo fue ser alumno De Donoso? De los talleres En el fondo Ahí es donde parte No mira Yo empecé En el taller José Donoso Pero cuando él falleció La biblioteca De José Donoso No sé Si falleció En el 96 O 95 Conor Guardián Y la biblioteca nacional En honor a Donoso Que había fallecido Hace talleres literarios En el 97 Y 98 Y yo quedé ahí Yo empecé Escuchando poesía Estuve con Teresa Calderón Dos años 97 y 98 Eran cinco talleres Ella estaba De poesía Junto a Raúl Zurita Que eran dos poetas Carlos Franz Y Carlos Cerda Estaban en los talleres Que eran narrativas Y Marco Antonio La Parra Estaban en los talleres Talleres que eran De teatro Entonces Habían cinco talleres Cinco escritores Que estaban Dirigiendo los talleres Y no sé Participamos como mil personas Y quedamos 75 Porque eran de 20 25 cada taller Y además saliendo Y estudiaste en un Liceo industrial O sea Donde las letras Las veíamos poco Sí Pero yo de chico Leía porque Yo sufría mucho De amigdalitis En invierno Porque sufría mucho Amigdalitis Y pasaba en cama Claro Pasaba en cama Entonces yo Pasaba leyendo Yo crecí leyendo Agatha Christie Alan Poe Sherlock Holmes Que eran mis autores preferidos Y por mucho tiempo Coleccioné libros Así que tengo una buena colección De sus libros Y eso fui creciendo Y yo creciente leyendo Y en enseñanza media Ahí te hacían leer libros Para hacer las pruebas Te hacían Léete el Quijote Te hacían una prueba un mes Léete no sé Pues Te hacían otra prueba Y ahí ya fui Metiéndome con los libros Y me leía Dos o tres libros al mes Dos o tres libros al mes Pasaba en bibliotecas La bibliometro Las bibliotecas del Mola Ahora De las bibliotecas vivo Y tú me decías Ya Tú leías Y tus compañeros leían Nada Nada Leían sobre las pruebas Me pillaba leyendo Un nuevo libro Oye ese libro Es para la prueba que viene No No estoy leyendo Porque me gusta leer Era como raro Yo soy industrial Que a alguien le gustara leer Qué heavy Que Algo pasó en Chile En los noventa Básicamente Yo creo que ahí fue donde Yo siempre digo Y aquí Marcela Paz Nos hizo mucho daño Porque después de Marcela Paz Nadie lee Yo siempre lo digo Como chiste En un minuto Nadie leía Y cuando uno decía No estoy leyendo un libro Nada Lo tení de mono Palvelador Algo pasó en un minuto Que Chile dejó de leer Bueno Por algo se acabaron Las revistas Se acabaron los diarios El kiosco pasó a ser Un mini market De esquina Más que un kiosco Donde uno No sé Uno de chico Veía barrabás Se pedía Mil cosas El Icarito El Icarito ¿Qué no es eso? Ahí en Perito Las elecciones de Riel Que estaban ahí eternas Está la revista insólito Si uno leía de todo Al final No yo En el Icarito En el Icarito Me acuerdo Hubo un tiempo Que sacó Unos ejemplares Unos especiales De Gabriel de Mistral Y ahí como yo Escribía poesía Y los Tengo guardados Por allá Tienen 20 30 años Y la revista Y la revista El Mercurio También la revista Libros del Mercurio Que antes era una revista Aparte Ahora estaba Incierto en el Mismo diario Y cada vez más chica Y cada vez me desaparece más Pero bueno Claro Pero sí En un minuto El Mercurio tenía Un suplemento Jóven Weekend Solo cine Y teatro Y La revista El Sábado Que era como El especial Y hoy día No hay nada Una pena Porque Cada vez se van reduciendo Más los espacios Pero La revista Paula Que tenía un concurso De cuentos También Isabel Allende Partió escribiendo ahí Sí La revista Paula La serie Tuviste la serie Isabel Allende También Una reivindicación También a la violencia De la mujer Como no tenía derecho A reinventarse Claro Bueno ya le muestran Que se reinventó Se reinventó Y dejó la culpa Después de cuántos años Que es otro tema De las mujeres Claro No No sé si estamos Rodeados de De cosas malas Me hiciste un comentario Que empezaste a leer Gabriela Mistrales Poesía Ya que estamos hablando De violencia Poesía Pablo Nerúa Ha sido acusado En el último tiempo Ha sido comprobado Que Estaba en estos espirales De violencia Dejando de lado El premio Nobel Sí El lobby Etcétera ¿Qué pasaría Con un escritor Como él Hoy en día? No Lo harían pedazo Lo harían pedazo Sobre todo Ahora con las redes sociales Ahora La red social Es muy fuerte Muy fuerte Yo que trabajo En libros Porque ahora Soy librero Trabajo En una librería Editorial Y muchos niños O jóvenes Que ahora Leen mucho Leen mucho Leen mucho Leen cosas juveniles No sé Un libro Se está viendo mucho Que está en la serie También Y me gustó Me gustó Que la gente lea Nosotros inclusive Hicimos una sección Acá Bien fuerte De juvenil Y llegan muchos Muchos chicos A ese día Dos o tres libros Imagínate Se subestimó A la adolescente Yo creo que Harry Potter Bien o mal Ayudó a que la gente Empezara a leer Siete libros Porque con las crónicas De Narnia No pasó lo mismo Con el señor De los anillos Pasó más con las películas Que con los libros Pues sí Pero es que Nadie los leía Las crónicas de Narnia Son como del 1900 Señor de los anillos Es como del 1950 Y Harry Potter Es cercano a los 2000 Pero si tú miras Para atrás Las historias son similares Como fantasía Bosque Como la base Pero los niños Se reencontraron Ahora con los libros Entonces Harry Potter Percy Jackson Ahora el mismo Juego de Tronos La Rueda del Tiempo Que son unos magos atletos Así de mil páginas Y se los leen ¿Ok? The Witcher También Nació de un videojuego O al revés El videojuego Nació del libro Entonces está cambiando La mentalidad De la gente Que está leyendo Y los adolescentes Hay niños Hay niños de 13 años Que leen novelas De 18 ¿Ok? De 18 años Que leen cosas De los 25 Y lo otro Que tienen ellos Su nicho Muchos libros ¿Ok? También Se están abriendo Muchas novelas LGTB Nosotros tenemos que En la librería Tenemos que poner Una sección de LGTB Aparte La sección de género O sea Yo empecé a trabajar En librería Hace 5 o 6 años Y nos gestió La sección de género Ahora hay una sección De género Y ahora Este año Partimos con la sección De LGTB Y los niños compran Los jóvenes Compran Tenemos que ir A una pequeña pausa Porque Sabes que estos programas Necesitan los auspiciadores Vamos así Cortita Y ya volvemos Junto A Marcelo Romero Porque está presentando Su primera novela Malditos Vamos a empezar A contar El primer capítulo De qué trata Ya adelantó un poco Pero Vamos a seguir hablando De violencia de género Acá en Detox Por Radio Setra En Audio Música Encontrarás Lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Audio Música La tienda de instrumentos musicales Y audio pro Más grande del país En este plebiscito constitucional No te pierdas Porque tu mesa será nueva Y tu local de votación Puede haber cambiado Revísalos ahora Ingresando con tu root A la consulta de datos Disponibles en Cervel.cl O al 600-6000-166 Para evitar llegar a la mesa O local equivocado Ya lo sabes Ya puedes revisar tu mesa Y local en Cervel.cl O al 600-6000-166 Y no olvides revisar Si fuiste designado Vocal de mesa Por las juntas electorales Porque tú decides Vota Servicio Electoral de Chile Cervel Ya estamos de vuelta Hoy hay que ir a votar Este 4 de septiembre Después Su asadito ¿No? Niño nuevo Sí Asadito Yo tengo matrimonio Partió mi temporada Matrimonio Tú sabes que la gente Alrededor mío Siempre se casa Un saludo a Vale Ortega Que también se va a casar Próximamente Y sí Tengo un matrimonio en Viña Y tengo Esos matrimonios La antigua El viernes por el civil El sábado por la iglesia Y un año después Se separan No broma Pero me ha tocado Yo ya he ido a segundas nupcias Eso estoy Pero es un poco Por lo mismo Porque creíamos Ese falso concepto Del amor Estamos acá Junto A Marcelo Romero Quien nos presenta Su primera novela Malditos Que es una invitación A mirar Y a cuestionar La violencia infrigida Hacia las mujeres Hicimos toda Una apología inicial Para Poner antecedentes De De qué manera Tan sana Marcelo se hace cargo Con una novela Que parece Casi real Pero Es solamente Investigación Juntar datos Y construir Estos personajes Eh Donde Lo que busca Es una sociedad Guía Básicamente No te escuché Lo último que dijiste No te escuché Donde En el fondo Escribir esta novela Lo que busca Más allá De Todo el proceso De Julieta y Rocío Etcétera Eh Que haya sido muy malo Es Que a otras mujeres No les pase Claro Como te decía No había nada En el país Que yo encontré Que se refiriera Como una novela Ficticia A lo que están sufriendo Lo que es Violencia de género Entonces Un desafío para mí También va a ser Un desafío para el lector También Tocarse con todo Lo que viene acá Como digo Mucho de esto Uno lo ve a diario En la tele En el diario Le cuenta a la vecina Entonces Hay muchas cosas Que aquí Yo podría decir Que son verdad Pero es pura ficción Pura ficción Pero sí ¿Cuántos casos Hemos visto Donde Eh El asesino Ya había matado A una primera esposa Y después está matando A la segunda El No sé Vamos a algo más antiguo El Chacal de Nahualtoro Que es un clásico De la violencia En Chile ¿Y cuánto tiempo Él fue condenado Parece Fue suscitado Claro Pero en un minuto Era como Aquí en el Chacal De Nahualtoro Como haciéndose el bacán Como en algún momento Se usó de otra forma Algo que No debía haber sido Eh Y después pasó A ser parte Casi como de La mitología popular Un poco De mucha gente Y no entender Yo creo que recién Con el caso De Pradena Las mujeres volvieron A salir a las calles Y a volver A entender Que se tienen que cuidar También pasó Y esto fue una realidad Que muchas mujeres Iban A Carabineros Y Carabineros Le decían Bueno Pero ¿Para qué vienes? Igual lo vas a dejar Entrar después Porque ahí está El problema más grande Es donde Eh ¿Cómo alertamos La violencia? ¿Cómo nos hacemos Cargo? Eso de Carabineros Cuando yo entrevisté A esta oficial Me decía Que a veces La mujer No denunciaba A su Violencia Al que la violentaba Porque ellos Tenían hijos En común Y los niños Van a sufrir Claro Los niños van a sufrir Entonces preferían Que siguieran juntos Lo mismo decía En este libro O sea Pasó muchas historias Que estaban acá Que mujeres Que esperaban Que su hijo Hasta se casara Para irse de la casa Para ir a rebelarse Contra este hombre Que les producía maltrato Y se iban de la casa Porque Lo más importante Eran los hijos Entonces imagínate Muchas mujeres Tienen hijos propios Incomún A veces no A veces se juntan Y son hijastros O el padrastro de su hijo Pero muchas veces Tienen hijos en común Entonces Los hijos A veces A la mujer La mantiene Junto a este hombre Porque no tiene Otra forma de subsistir Porque después No puede trabajar ¿Cachar? Que le cuida a los niños Entonces lo poco Y nada que le da al hombre Aparte de los golpes Es lo que lo hace Que siga con él Entonces También Eso es lo que pasa también Un poquito De cultura Un poquito De la sociedad misma Donde están Están viviendo ellos Y además Pasa algo También mucho más complejo Hoy en día Yo creo que Que es otra deuda Que tenemos pendiente Como sociedad Es como nos hacemos cargo De la tercera Y la cuarta edad Que le llaman ahora Porque ya a la tercera Le sumaron la cuarta edad Porque ahí viene Una nueva violencia Que en un minuto Se puede haber desconocido Por mucho Y es como La vejez Se hace cargo De la misma vejez Pensemos en un matrimonio De 50 años Los dos jubilados Empezan con problemas De sordera Movilidad Y demás Y también empiezan En un proceso De violencia Que es súper complejo Y súper tóxico Que termina debilitándole La salud Termina afectando Hasta como duermen Hoy en día Hemos normalizado Hasta que puedan dormir En cama separada Cuando ya pasan una edad Porque El caballero se mueve mucho La señora Vale ver lo que pase Pero hemos Dejado de ver Como algo malo Algo que es sano Que es útil Y hasta dormir Empieza a separar Pensemos en Marcela Serrano Que ella Ha hecho Sobre el amor Una historia Donde Dormimos en casa separada En habitaciones separadas Que me parecen muy Grato porque Es una desconstrucción Del amor Sí Sí No Y hay que hacerse cargo De este asunto De los otros abuelos Porque Ellos vivieron Todo por uno ¿Cachai? Entonces Los mismos familiares Lo van dejando Alcelado O sea Ahora se coloca Una abuelita Que No recuerdo Que Fue Lo que Lo tenía En la ayudadora ¿Cachai? Entonces Había seguido Su esposo Y ya estaba Casi postrada Y los vecinos Dicen un cargo Del abuelito Ni siquiera lo hizo Cuando apareció la tele Creo que apareció Un familiar De esta persona Pero sí Un abuelito De 80 años Y en la pandemia Y en la pandemia Cuando No compren Por internet Mandaba Cierto ministro En las ferias No metían Por internet O sea Había que Salir a la esquina Para darse cuenta O sea Lo destemplado Que estaba Era algo impresionante Y además Y además de eso Me acuerdo Tiene que entrar Con pase de movilidad Al supermercado Me acuerdo Que era la historia De una abuelita De cierto supermercado Y que el guardia No la dejaba entrar Porque no tenía Su pase de movilidad Si la señora No tenía ni celular Si a comprar Una pechuga Pollo Entonces Eso también es violencia Porque además La gente adulta Le cuesta pedir ayuda Siente miedo Porque se siente incapaz Entonces Ahí también hay una deuda Y un proceso Que nos tenemos Que empezar a hacer cargo Porque además Todos vamos a ser viejos Unos más Otros menos Pero También vamos para allá Claro Ellos Bueno Ellos Podría decir Que era mandado Esas eran las reglas Del ¿Cómo se llama? Del supermercado Pero también Pasa también En la Comisión colectiva En el metro ¿Cachai? El que no puede pagar No sube El que no tiene plata Para el pasaje No pasa Yo he sabido también De historias De personas Que tienen colectivo Y tienen micro En otros lados Y llevan gratis Los guarditos Y lo dieron todo Fue completo Hace 75 años Le iban a andar gratis En la la construcción Tiene esos privilegiados O sea Tú aportaste A la construcción Del país Y al proceso Del país Y tendría que tener Gratis Gratis Fueron los profesores Los profesores Que jubilaron Que es la deuda histórica Por mucho tiempo Y educaron a cuantos Y claro Ha sido un proceso Y por eso Y por eso La violencia Termina siendo Algo como A uno no le debería Gustar escribir Tal vez de violencia Pero a veces Hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí Hace un tiempo No sé Quien preguntó Decía Que si yo escribo De matar niños Yo soy un asesino De niños No Si yo escribo De asaltar bancos Soy un asaltante De bancos No Si yo escribo De violencia Es el miedo Que yo tuve Y me tildan De que yo Era Un violentista Pero el tema Fue más fuerte Y salió el libro Entonces Esto es para demostrar Lo que no tiene que pasar Lo que no tiene que llegar a pasar O si está pasando Que tiene que terminar Las leyes tienen que cambiar Mira ahora está Se está Hablando Con los Con los senadores Los diputados Para poder sacar la ley Antonia Y que lástima Que tengan que pasar Estas cosas Para que las leyes Tengan nombre De los mismos Víctimas Pasó con la ley Cholito La ley Emilia Entonces Tienen que pasar Cosas Para que Se muevan No sé La ley Samudio Claro Samudio Mira Y ahí fue mucho más terrible Porque Yo recuerdo Perfecto Una sociedad completa En ese momento Que tiene que hacer Un gay Solo a las 3 de la mañana En un parque Y Objeción de conciencia En ese momento Era como Todo el mundo Sí Que tiene que hacer Sebastián Piñera Iba en las encuestas Menos 5.000 ¿Qué hago para subir? Y básicamente Él tomó una bandera De lucha Que estaba ahí En el aire Que nadie se había hecho cargo Y él había hecho Una promesa De matrimonio Unión civil Y demás Vamos a sacar Vamos a sacar Una ley Para que no exista más Pero estuvo Un mes Agonizando Un mes Donde este joven Se fue de Una casa Donde la mamá Tenía Se peleaba con el papá Por el alcoholismo Él se iba a vivir A la casa de la abuela Cuando la abuela Lo retaba Se iba a la calle Y en la calle Tampoco encontraba soluciones Entonces No es que estaba A las 3 de la mañana Es que nosotros Como sociedad No somos capaces De hacernos cargo La misma sociedad Lo empujó A que él estuviera A las 3 de la mañana Esa noche Buscando afecto Buscando afecto Y lamentablemente Lo terminaban matando Entonces Y eso Eso les pasa también A las mujeres Muchas veces Por el miedo A no Me voy a quedar sola ¿Qué hago después? Oh Yo he escuchado esto En historias más viejas No Ella se quedó Por la plata Yo también Me hubiese quedado Por la plata No, verdad No, también Dentro de la investigación Que hice También decía Carabineros Que a veces Estaban en los juzgados Estaban por salir Ella a dar su testimonio Y se arrepentían ahí Sí Entonces ¿Cachai? Se puede arrepentir A no Denunciarlo Cuando le está pegando O le pegó hace un día Hace una hora Y otras veces Se arrepentía Estando en el juzgado Saliendo ahí A dar su declaración Se arrepentía Y que había nada O sea Todo lo para atrás Meses Investigación Que había nada ¿Por qué? Por el miedo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Tú te acuerdas Cuando en los 90 Cierto dueño De supermercado Mandó a comprar Todos los diarios De un día Porque iba a salir Una publicación Donde Era denunciado Por violencia Y le prohibía A los canales Proyectar la noticia O bajaba Toda la publicidad Ah no No recuerdo Búscalo después Eso pasó Eso pasó en los 90 Es típico Casa de universidad Cuando uno estudiaba Y era como Ese era el poder De la violencia Años después Salía hablando De la segunda esposa De No Mi vida Junto a mis hijos Voy a buscar Y ahí es heavy Como en el fondo La violencia No es vista La misma Jacqueline Pinochet Se terminó casando Tres veces Con nulidad Eclesiástica Por lo mismo Buscar afectos Porque Era hija De un dictador Y tenía Problemas afectivos Y eso le pasa A todas las mujeres El apellido Era muy fuerte Era más fuerte que ella O era más Fajado que ella Sí Y hay una carga Que no es igual Para los hombres Que para las mujeres En eso Sí Escribimos esta novela Que ya está en librería La pueden comprar En su librería amiga ¿De qué más te gustaría Escribir próximamente? Yo estoy trabajando En otros cuentos Porque aparte Yo primero salí a este libro Que es el cuento O relatos urbanos Y aprovechando Los bonitos Lo que hice De esta novela Es que hay varios Temas como urbanos Para poder seguir escribiendo Entonces Tengo ahora Como un conjunto De cuentas Que no estoy trabajando Desde el terminal Donde hablo un poquito De chicas que quieren parezadas Problemas con los padres O sea Más social Entonces Hay una historia Que es de De LGTB Que son Una pareja de esposos Que tiene Típico problema De pareja ¿Cachai? Entonces Esta novela Me ayudó un poquito A ver Lo social Que hace falta En Chile Bueno también Como todos Escribimos un poquito De la pandemia Del estallido social Todo el coronavirus También Entonces Eso Hay ideas ahí dando vueltas Claro Tengo varias ideas Entonces Estoy trabajando O sea Yo todos los días escribo Yo todos los días leo Así es que Ya que tienes una hija Hay pensado Cuentos para niños Yo creo que son Los más difíciles No Si igual tengo Cuentos para niños Si estoy esperando Ahora también Terminar lo que estoy haciendo Si estoy Escribiendo como Cinco cosas a la vez Y Y mandarlo a algunas editoriales Algunos concursos también Tengo algunas cosas Así que Tengo puntos para niños Es difícil Esa autogestión De ir escribiendo Del concurso Aquí en Chile Así Tú tienes que participar En muchos talleres Mira Yo no tengo estudios En la población Con la institución Pero yo participé En muchos talleres Talleres con Con autores reconocidos De partida Del taller De la Biblioteca Nacional Después de dos años Y que siguen existiendo Claro Yo soy un colectivo Y nosotros estuvimos Por nuestra cuenta Me invitaron a radio Como a hacer A hacer charlas También yo hice talleres Entonces Esto El mundo De la literatura De la escritura O de los editores Es chico Tú donde vas O sea O en las ferias Tocas con alguien En las ferias Tocas con alguien De acabar Te recomiendan un libro Te recomiendan el tuyo Compra todo de acá Entonces El mundo editorial Es muy chico ¿Ok? Es muy chico Son muchos autores Muchos actores En un mundo editorial Es muy chico Así que Saca idea de todos lados Querido Estamos llegando Al final del programa Fue un placer Haber conversado Del libro Una invitación Como cada lunes A entrar a la librería Y saber ¿Por qué me voy? A veces uno desconoce Estos temas O los tiene tan de cerca Que no los ve Y los oculta Esta novela En que Julieta Y el propio Marcelo dice Que estás dispuesto A hacer por amor Creo que En el caso mío Cada vez hago menos cosas Por amor Solo amor A las papas fritas Tengo hoy en día Pero Ese concepto De amor Que nos llevó Disney Cada vez menos Oye Yo puedo hacer Un aviso Por supuesto Todos los que tú quieras La novela está La novela La novela Está en la librería Te hay esto Busco Ahí está Está en la librería Te hay esto Nosotros la librería física Está en el metro Los Leones Por la línea 6 O buscarlo en la página Te hay esto Busco La pina está en busca libre Y ahora está llegando La librería antártica Así que lo pueden encontrar En Santiago En regiones En librería antártica También la página De la librería antártica Y La página de busca libre Y Mi gente de acá De la librería Me dice que A todo el que llegue Dentro de aquí Al viernes A la librería Que está En el metro Los Leones En la línea 6 Diciendo que Nos vio Hoy día A nosotros Va a tener un descuento Especial Y si quiere Dar un dato Adicional Claro Y si lleva Mi monobela Va a tener un descuento Adicional Al especial Quiere darle A la gente Que se acerque A la librería física Nosotros tenemos Página web Y librería física A la librería física Que está En el metro Los Leones Por la línea 6 Y si llega De mañana Hasta el viernes Tiene un descuento De cualquier libro De la librería Pero un descuento especial Al que quiera llevarse Mi libro Y yo se lo autografío Ahí Lo saco en una foto Y además Para que usted sepa Es la única librería Dentro del metro Santiago Así que por último Como paseo Ir a conocerla Que una de las estaciones Más lindas Se mandaron La línea 6 y 3 Que eran muy bonitas Las estaciones Por lo demás Querido Marcelo Gracias Por tu libro Todavía no me lo termino Yo siempre Cada vez Tengo menos tiempo Estoy haciendo más cosas Y estoy llegando A las mitades De los libros Pero Termino el programa Y en vez de ver una serie Me termino el libro Así que Si me queda algún comentario Te lo haré por interno A todos los que nos escucharon Nos vieron Si no lo hizo Nos puede escuchar en Spotify Nos puede ver en YouTube Y nos vemos el próximo lunes Para otro Detox Niño nuevo Se viene el 18 Y se me va algo Que no se me puede ir Audio música Que me retan Porque si no No tengo aguinaldo Usted sabe Que va a hacer Con su aguinaldo Este 18 Yo le voy a contar Mire Usted pone Audio música Punto com En el buscador Entra a la tienda Y están los hot sales Solo por pocos días 30% descuento Más de 150 productos Y hasta 24 cuotas Sin interés Hay una guitarra y bañe Así en la portada De la web Un lujo Es como tener una serpiente Así que ¿Qué haría usted con el aguinaldo? Opción 1 Va a comprar libro A trayecto Opción 2 Va a audio música El lugar más grande Para sentirse niño otra vez Y poder disfrutar Esa creatividad Que todos llevamos dentro Querido Marcelo Gracias nuevamente Por tu tiempo Por haber estado en el programa Gracias a todos Que nos vaya bien Y nos vemos El otro lunes Que va a estar entretenido El próximo lunes Gracias por la invitación Así que ya lo saben En Radio Z Chao 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 ¡Suscríbete!